Música Nosotros hace muchos años atrás estábamos pensando en reinventarnos y ahora se dio la oportunidad con la coyuntura de mercado y las oportunidades que se están abriendo para el 2017 en el mercado en general y pensamos en Chevrolet como una excelente oportunidad conjuntamente con Braillard hacer alianzas y apoyarlos en el crecimiento de sus ventas en el Perú por dos motivos principales Uno, la ubicación estratégica que tiene Braillard y segundo, la experiencia y el know-how que manejamos de hace más de 60 años en la industria automotriz Aquí en nuestro concesionario de Braillard vamos a tener todos los modelos la gama alta, la gama de sedanes, de utilitarios y de mini volúmenes Nosotros somos el primer concesionario de la red General Motor Perú que se está certificando con excelencia en ventas y excelencia en servicio Es un nuevo concepto de General Motor para la atención preferencial de sus clientes tanto en la venta como en la post-venta Creemos que nosotros a partir de este minuto vamos a poder desarrollar ese concepto como pioneros en la red de concesionarios Los invito a todos los amigos de Todo Autos que nos vengan a visitar a este nuevo concesionario de la red Chevrolet ubicado en el distrito de La Victoria Somos el concesionario Braillard Estamos de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 8 de la noche y los sábados y domingos de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde Los espero